¡Ey, que pacha! Aquí en otro vídeo, reacción, gente. Aquí estamos, un día más. Hoy estoy muy cansado, porque he madrugado bastante. ¿Por qué? Porque la vida es así. Toca madrugar y a veces no toca madrugar. Dicho esto, Marshmallow, colaboración con Yumi, con yo esta no me la veía venir. Lo que verse venir algo, yo esto no lo veía venir. Ya la de Tiago no me la olía y me impactó bastante, porque me parece no la mejor, porque está la del merengue, perdón. Bueno, sí, porque subjetivamente me gusta bastante más la de Tiago que la del merengue, aunque la del merengue objetivamente lo peto más, es obvio. Pero... Pero la de Tiago me encantó. O sea, la de Tiago... ¿Qué me pasa? Tengo un pelo aquí. La de Tiago me flipó. A ver, Farruko no la he escuchado. No sé por qué, es que el Farruko como que ya no me... Sin más. ¿Y cuál era la otra que hizo? No me acuerdo. Bueno, el caso. ¿Qué, Marshmallow? Marshmallow... Cuidado con Marshmallow. Que lo dije el otro día en un post, en un tweet. Bueno, se llama post, en un tweet de Twitter, obviamente. Marshmallow no es tonto. Y ahora se ha juntado con Yumi, con se está abriendo nuevos mercados. Lo está haciendo muy bien, sobre todo con el merengue, que lo peto. Pero... Dicho esto... A ver qué tenemos por aquí. ¿Vale? Ya sabéis. Un minuto cincuenta y cuatro de canción. Che, vamos a tener que relajar un poquito. ¿Qué es esto? Como que uno cincuenta y cuatro. Esto es muy poco, Marshmallow. Marshmallow. One fifty-four. ¿Qué no? One fifty-four. No, no. Too short. Too short. ¿Qué no? No. Too short. Two minutes minimum. Minimum, minimum del top. ¡Y cortis y tu short! Tamaño estándar. Tamaño estándar. Tamaño estándar. Ya suena hasta raro. suena del diablo suena bien suena bien me estoy poniendo que suena bien más velos más velos simplemente más velos eres muy listo te acoplaste perfectamente con Manuel Turizo perfecto por si ves esto la verdad es un tío bastante majete y te comento y todo muy majo con Manuel Turizo muy bien muy buena sinergia ¿cómo se dice? sinergia whatever muy buena energía between the two of you con Farruko I don't know I'm telling you the truth con Tiago perfecto para mí and I want you to mico lo estás haciendo muy bien yo estoy muy good my friend yo estoy muy good obviously of course ojito ¿cómo cómo te reaccionas entonces yo amigo dame dame W dame ya hablo la base la base carrea pero tengo que decir la base carrea la base carrea que no veas el diablo que gana de escuchar trap con esa base pero es como es como un trap con Jersey pam 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 no espérate mami espérate 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 vamos a darle rewind vamos a darle rewind see ya a little bit a little bit a little bit a little bit the Jersey Club pero nada sin más nada toquecito nada no ni lo tildaría de Jersey Club pero suena bien suena bien me recuerdo a pocos kilos también esas voces ahí distorsionadas me recuerdo un poco el sonido de los bajos de los estos me suena me recuerda cuando DaBaby lo petó cuando DaBaby lo petó en 2019 con la canción esta de Suge o Suge no sé cómo se dice ya ves que se ha atrizado por eso por muy muy grave la cosa pero me da rabia para lo buena que está la base que esto no dure mínimo dos y medio 2.30 3 minutos my friend you know it's a good bass a good rhythm tú sabes lo que te quiere decir you know what I'm saying eso me hace muchas gracias you know what I'm saying tú sabes lo que te quiere decir tú sabes lo que te quiere decir ¿no? os voy a hacer una cosa esto esto donde está grabado te podría decir que es España o sea ya es solo ver los edificios esto estoy casi seguro que es España y está grabado en España alguien fan friki de marshmallow o bueno que también sea John Mico y pasa y sepa me puede confirmar que esto es es que literal o sea o sea no la portería sí más pero los edificios es literalmente algo de España yo creo que esto está grabado en España yo creo que esto está grabado en España I think so yo creo que sí te iba a decir sal a tu Mauro pero está el Kale también sal a tu Mauro y Kale esto está grabado en España vamos te lo digo esto es de Barcelona esto está grabado en Barcelona está grabado en Barcelona de hace un mes o por ahí yo creo que sí bueno muy buen tema muy buen tema dura poco esto te lo voy a tener que decir te lo voy a tener que discutir dura poco un momento que estoy leyendo cosas sí yo creo por los nombres y aperitos esto puede que sea en Barcelona bueno Barcelona no pero en España sí gente hasta aquí la reacción el temita todo buen tema me ha molado me ha molado me ha molado mi favorito de esta nueva etapa de primer menú no sigue siendo el de Tiago todavía pero déjame déjame que es la primera vez que escucho esto déjame tranquilo no empieces a agobiar tranquilito me gusta me gusta primero de la noche faltan tres más me voy que voy a rezonar a 6 comentarles para los ritmos suscríbanse me siguen en Twitter Instagram Twitch nos vemos en la siguiente transacción les quiero mucho besito nos vemos te lo quito bye bye nos vemos hasta luego pasenla bien sean felices y poco más nos vemos te lo quito bye bye chau